Es lo que me va a costar La ansiedad por un gesto universal Es fácil de gratificar En este hotel Soy quien quiera ser Tú quien quiero también Mi desnudez Oculta muy bien Lo que no te dejo ver Al final vuelvo al radar Un cuerpo nuevo sobre el que orbitar Mientras aún estás en el umbral La espiral Así Es más fácil que audicar ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar? No No Ni mi cuerpo es un error No Ni esta cama un callejón No No Ni mi cuerpo es un error No Ni esta cama un callejón ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar? Recomponer Un nuevo poder Pasa Pasa por la propia piel No 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 No